Yo no compro Yo no compro Yo no compro Dices que si yo te dejo te vas a morir, eso no lo creo yo Pues todos dicen lo mismo y al poco tiempo tienen otro amor Son cual esa marejada que paso con fuerza en mi rastro de voz No te mueras por nadie, que nadie se muere por ti Hay que gozar la vida con quien te sienta feliz No te mueras por nadie, que nadie se muere por ti Hay que gozar la vida con quien te sienta feliz Si a lo lejos soy un cantar, esa soy yo que estoy feliz Porque al fin me pude librar de aquello que me hacía sufrir Si a lo lejos soy un cantar, esa soy yo que estoy feliz Porque al fin me pude librar de aquello que me hacía sufrir Antes y ahora no Ya no existe nadie que se muera de amor Antes y ahora no Ya no existe nadie que se muera de amor Ya no existe nadie que se muera de amor Antes y ahora no Ya no existe nadie que se muera de amor No hay que llorar, no hay que llorar Si alguien se aleja no hay que llorar No hay que llorar Porque, al rey muerto, al rey puerto ¡Claro que sí! ¡Suscríbete!